No, allí es que la relación era buena porque había una puerta que entraba y se iban para la izquierda las mujeres, o sea, para la derecha las mujeres y los hombres subíamos por una escalera arriba, pero después ya cuando empezaron que también con esto de que había que dar una comida a los obreros, que era el de San Crispín y todo eso, también, luego los juntaban todas las mujeres y los hombres, bailábamos esto y hacíamos todo lo que era de San Crispín, muy bien, y hacíamos unas comidas allí, bueno.